Vamos a ir a otro tema. ¿Cuántas veces le han dicho que si no termina el tratamiento de antibióticos, usted podría generar resistencia a ellos en el futuro? Bueno, un estudio científico inglés pone en duda esta creencia e incluso establece que los tratamientos prolongados pueden provocar justamente lo contrario. Lo cierto es que hoy existen varias superbacterias que resisten hasta los antibióticos más poderosos. Tenemos amigdalitis, 10 días de antibióticos. Nos da una neumonia, otros 10 días de antibióticos. Infección estomacal, más antibióticos. Es la bala de plata, el último recurso contra las infecciones. El problema es que lo que nos dijeron respecto de cuánto tiempo debemos tomarlos podría estar equivocado. Lo que hemos ido aprendiendo, y esto es muy reciente, es que en muchos microorganismos y en muchos sitios de infección, tratamientos tan breves como 3 días, como 5 días, son suficientes para erradicar la infección. Entonces, ¿qué pasó con la regla de oro respecto de respetar los largos tratamientos con antibióticos? ¿Le haces caso y sigue el tratamiento completo todo lo que...? O sea, no siempre. No siempre, porque hay veces que me tomo los remedios, pero cuando ya me siento bien, ya dejo de tomarlos. Al principio creo que sí, pero hasta el final, final, no, no creo. ¿Por qué uno no se toma todos los días los medicamentos? Porque cuando ya me empiezo a sentir bien, ya no lo creo necesario. Hasta hace pocos días, todos coincidían en que esto era lo peor, abandonar el tratamiento antes de cumplir el ciclo ordenado por el doctor, porque se generaba resistencia a los medicamentos. Pero, un grupo de científicos ingleses está postulando todo lo contrario. Tenemos un hecho, y es que estamos generando mucha resistencia a los antibióticos. Y está bien que cuestionemos cuál es la duración que tienen que durar los antibióticos. Es decir, primero que usemos el antibiótico que sea para el microorganismo que está causando la infección. No usemos un antibiótico de antiespectro para una infección que podemos curar realmente con antibióticos que no generan mucha resistencia. Hoy en día vemos como tratamiento habitualmente de 7 a 10 días, vemos que se pueden acortar a 5 días con exactamente el mismo resultado. Hay que ser bastante cauteloso. En la medida que se genere la suficiente evidencia científica, obviamente que se pueden generar los cambios requeridos para modificar lo que son las estrategias de tratamiento antimicrobiano. Al margen de las diferencias, todos los especialistas coinciden en que el sobreuso de antibióticos, tanto en la medicina como en la industria alimenticia, incudó la aparición de superbacterias resistentes. Una guerra que aparentemente habíamos ganado con el diseño, desarrollo y la implementación del uso de antibióticos, la hemos ido perdiendo porque los mismos antibióticos promueven la selección de cepas bacterianas que son resistentes. Para que quede claro, las bacterias están en todas partes y se instalaron muchos millones de años antes que nosotros. De hecho, habitan en nuestro interior y son claves para la vida tal como la conocemos. El problema es que algunas provocan enfermedades. Durante décadas las atacamos con las mismas armas y bueno, evolucionaron para sobrevivir hasta los más avanzados tratamientos. Una amenaza mundial que mata miles de personas cada año. Por eso, en el Instituto de Salud Pública vigilan la aparición de estas cepas peligrosas. Y hoy día hay... Dos bacterias que se caracterizan por su capacidad de producir resistencia a los antibióticos. Tenemos Acinetobacter paumani, Sedumona aeruginosa. Y que estas bacterias representan una particular preocupación en la disponibilidad de tratamiento antimicrobiano. Y esto es solamente una parte del problema, porque estas bacterias van a seguir haciéndose más peligrosas, más resistentes y más dañinas. El desafío es uno solo. ¿Cómo podemos derrotarlas? Hay una alternativa. Nuestra estrategia es una terapia antivirulencia, que consiste, a diferencia de los antibióticos, en no matar a la bacteria, sino hacer que las bacterias no tengan las armas para causar daño en las personas. Otra opción es la medicina preventiva, es decir, educar a nuestro sistema inmune para que pueda combatir naturalmente a las bacterias peligrosas. Algunas de las tecnologías que justamente no tienen este fenómeno de la resistencia son las vacunas. Típicamente se ocupa una dosis, o máximo tres dosis de una vacuna para un ser humano, y eso genera inmunidad. Son opciones para ganarle la guerra a las infecciones bacterianas, esas que la Organización Mundial de la Salud Vaticina podrían ser la principal causa de muerte el año 2050. Me falta acá la bacteria en la mano, ¿no? A ver, ¿ha escuchado el nombre de Jeff Bezos? Es el creador de Amazon y se convirtió por primera vez en el hombre más...